Buenas tardes, la verdad muy contento, gracias a Dios estamos haciendo el trabajo ahí con los muchachos bastante aceptable, un día más de trabajo, gracias a Dios, pues hemos venido trabajando acorde a lo que hemos venido realizando dentro del terreno de juego en estos días, yo creo que hemos venido trabajando bastante fuerte, bastante duro, siempre con miras para poder empezar el torneo de la mejor manera. No, por el momento sí, bueno, estamos trabajando ambas formas, estamos trabajando lo que es físico y a la vez lo técnico-táctico, porque ya estamos a la vuelta de la esquina, no tenemos muchos días para trabajar, entonces ya el torneo empieza el 6 de febrero, entonces estoy trabajando ambas cosas para que los muchachos no se me pongan muy tiesos, muy rústicos con el trabajo físico y siempre después de lo que hemos trabajado, lo físico, trabajamos técnico-táctico para que los muchachos a la vez vayan soltando y como te digo, empezar el torneo de la mejor manera, es una de las ideas que tengo, empezamos de local y esperamos a amarrar los primeros tres puntos acá en nuestra casa. No, todavía no, eso es muy temprano para poder sacar un cuadro titular, pero sí creemos, yo estoy trabajando en eso, cada vez que hacemos fútbol voy a viendo los jugadores que hay en cada puesto y tratar la manera de elegir los 11, en el cual pues el día domingo 6 de febrero vayan a ser los titulares, hasta el momento no hay titulares, ni cuadro B, ni cuadro A, estamos trabajando con todos los jugadores, probando posiciones, esperando no equivocarme a la hora de tomar la decisión de sacar el 11 titular y pues arrancarlo, como te digo, de la mejor manera, seguiremos trabajando todos estos días arduamente para poder lograr llegar con la máquina bien afinadita al día del partido. Estamos viendo eso con la junta directiva, esperemos en Dios llegar a un acuerdo con algunos jugadores que aún pues todavía están en otro lado, se les está hablando y tratando la manera de conversar a los que vengan acá y pues como te digo, esperamos llegar al principio del torneo de la mejor manera, con un equipo batallador, con un equipo que va a demostrar dentro del terreno de juego desde el primer minuto las ansias que tiene y las ganas de triunfos y yo creo que con el trabajo que venimos realizando, con el desempeño que pongan los muchachos dentro del terreno de juego y con la ayuda de Dios, pues vamos a lograr los objetivos que nos hemos trazado. ¿Habrá un tipo de poder en este juego? Esperamos en Dios ya en estos días poder conseguir los primeros equipos de fogueo, como te digo, ya estamos a pocos días de poder empezar el torneo, entonces tenemos que buscar partidos de fogueo para ir viendo la talla de los jugadores que están viniendo, para poder irse formando una idea de la clase de jugadores que hay y pues que traten la manera de similar el sistema de juego medio y la ideología de poder jugar todos los partidos y esperar que todo nos salga bien. Venimos trabajando con fe, con aquellas ganas, con aquella ilusión de querer hacer que el Deportivo Chiquimuría suba a la primera división.